¿Qué quieres? Dick, oh, necesito que vayas tras alguien. ¿Ir tras alguien? Ok, ¿qué está pasando? Justo después de que trajeras a esa chica Lisa, Larsen trajo a otra. Se llama Rose Allen. Era una chica débil, pero pensamos que podía esforzarse para ayudarnos a terminar la zanja de irrigación. Ah, bien. ¿Y entonces qué? Se fue. Salió a una incursión de suministros con Alka y otros hacia el campamento de refugiados de Nero que está abandonado. ¿Sabes cuál es? Creo que ya estuviste ahí. Sí, sí, la conozco. Encuéntrala, Dick. Hemos descubierto muchos errantes e invasores en la zona. Si la encuentran primero... Sí, sí, bien. Yo veré qué puedo hacer. Oye, ¿qué necesitas? Ah, solo estoy viendo. Solo un segundo. Le voy a abrir la puerta. Dick, ¿estás ahí? Diablo. Pensé en ver si todavía recordaba cómo hacer algo. Ven cuando puedas. Creo que te gustará. Busser, gracias. Sí, iré después. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, amén! Dickon St. John, Salomé, Hot Springs Doc, ¿estás ahí? Sí, Dick, aquí estoy Oye, estoy en donde vieron a la chica por última vez Parece que nos atacó una turba Si estuvo aquí, es poco probable que siga viva Si lo está, la encontrarás Tucker, fuera ¡Gracias! Nos queda mucha munición Por fin, rayos No, matición, Swarmers No, matición, Swarmers ¡Gracias! Otra recompensa ¡Gracias! ¡Masis! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, revisemos. Bien. Tengo el uso perfecto para esto. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, tienes que estar aquí en algún lado, ¿no? Nos parece que la turba los hizo pedazos. Uf, pobres idiotas. ¿Rose? Rosalyn, ¿verdad? ¡No! ¡No! Oye, 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 oye. No voy a hacerte daño, ¿sí? No estoy con esos idiotas. ¡No! ¡No! Maldita sea, vine aquí para ayudar. Tucker me envió. Espera, espera. Dije que vine para ayudarte. ¡No! Tú estás con ella. Eres del campo de trabajo. No, no, estoy con Tucker. Yo hago incursiones para ella, ¿sí? Me muero de hambre. Yo no obedecía a sus reglas y dejaron de alimentarme. Oye, es un campo de trabajo. Todos tienen que trabajar. No soy una esclava. No regresaré, ¿entiendes? Prefiero morir aquí afuera. Bueno, está bien. Bien, maldita sea. Adelante.